Cordial saludo, los saludamos desde Proteger IPS, donde dentro de los planes de mitigación que se están desplegando a nivel nacional para la prevención del contagio de coronavirus, COVID-19, estamos definiendo los diferentes tips que debes seguir tú desde tu empresa, desde tu casa, por lo cual síguenos con los siguientes tips. En el tercer tip que hemos definido para el reintegro de la productividad, debes tener en cuenta todos los elementos de trabajo y los elementos de dotación que tengas frente a la labor. Eso es muy importante. Frente a los elementos de trabajo, debes tener todo el proceso para el uso y el proceso de desinfección de los mismos, donde diariamente y rutinariamente vamos a definir una limpieza con los elementos que se definan dentro de la organización con el responsable de seguridad en el trabajo. Y frente a la dotación, deben tenerse espacios donde puedan colocarse todos los guantes, todos los trajes, todos los tipos de botas y demás elementos que sean parte de la dotación, que diariamente debas retirarte, los cuales deben pasar por un proceso de limpieza y desinfección diario. Esto es muy importante. No lo estamos haciendo y no sabemos realmente este tipo de virus, cuánto puede durar una superficie, aunque existen estudios que lo puedan definir, pero es mejor realizar la limpieza diaria de los mismos.